Bienvenidos a la asignatura de comportamiento del consumidor y neuromarketing. Algunos autores nos indican que el 85% de nuestro proceso de decisión de compra es emocional, a pesar de que somos seres racionales. ¿Sabías que existe, obviamente, diferencias entre hombres y mujeres en términos como físicos, biológicos, psicológicos, sociales y culturales? Sin embargo, cada uno de ellos también afecta al momento de tomar una decisión de compra. Esta asignatura te va a permitir enfocarte y conocer el comportamiento y las actitudes de los consumidores, para poder, obviamente, plantear estrategias que generen impacto en el mercado. Cuando se trata, obviamente, de cuál es el cerebro más importante, según la teoría de Paul McLean, el proceso es tan simple como esto. La emoción mata a la razón y el reptil mata a los dos otros cerebros. Esto y algunos otros temas más lo desarrollaremos en nuestra asignatura. Por eso, parto de una premisa del psicoanalista Carl Jung, que dice, la razón por sí sola no basta. Mi nombre es Carlos Mesa, cuento con una maestría en Administración, una maestría en Marketing, soy licenciado en Administración y licenciado en Educación. Actualmente, soy el director de Formación Continua de la Escuela de Postgrado de la Universidad Continental. Nos vemos en clase y bienvenido a esta asignatura. Gracias. Gracias. Gracias.